La madre del novio se sobresaltó al ver una foto de su futura nuera, pero no pudo explicarle el motivo a su hijo. Unos días más tarde, el hijo fue a visitar la casa de campo de su prometida y al llegar allí... En aquel día inundado de alegría y esperanza, Ernesto y Paola, en la plenitud de sus 32 y 25 años respectivamente, dieron un paso decisivo hacia el inicio de su vida en común. La formalización de su compromiso en el registro civil. Tras este acto significativo, decidieron celebrarlo de una manera que reflejara la sencillez y profundidad de su amor. Una cena romántica en un pequeño café que ambos adoraban. Un lugar acogedor y repleto de memorias. El café, ubicado en una esquina tranquila de la ciudad, se enmarcaba con luces tenues y cálidas que complementaban el resplandor dorado del atardecer, creando un ambiente íntimo y encantador. Entre platos delicadamente preparados y el suave murmullo de otras conversaciones, Paola y Ernesto se sumergieron en un diálogo lleno de sueños, anhelos y planes futuros. La emoción de Paola al describir el vestido de novia de sus sueños y la aventura de planificar un viaje a un destino cálido por un mes, era palpable. Su entusiasmo contagioso se reflejaba en los ojos atentos de Ernesto, quien compartía sus propias visiones y deseos para su vida juntos. —Imagínate Ernesto caminando por la playa, bajo un cielo estrellado, simplemente nosotros dos —dijo Paola, sus ojos brillando con la visión de su futuro. —Y no olvides las noches de explorar la gastronomía local, descubriendo sabores que nunca hemos probado —respondió Ernesto, igualmente emocionado por las aventuras que les esperaban. Al finalizar la noche, y tras dejar a Paola en su hogar, la emoción de Ernesto se desbordaba. No podía esperar para compartir la noticia con sus padres. Al llamar a su madre, esperaba un eco de su propia alegría, pero en cambio se encontró navegando las aguas complejas de las reacciones familiares. La pausa en la conversación tras anunciar su compromiso fue un momento cargado de tensión y sorpresa. La respuesta de su madre, teñida de sorpresa y una reservada resignación, fue un recordatorio de que, a veces, las noticias que nos llenan de felicidad pueden ser recibidas de manera diferente por aquellos a quienes amamos. —Mamá, ¿no estás feliz por nosotros? Pensé que te alegrarías. Ernesto preguntó. —La duda y la inseguridad nublando brevemente su felicidad. —Claro que estoy feliz, hijo, es solo que... —Me tomó por sorpresa, es una gran decisión, Ernesto. —Y aunque me sorprende, quiero que sepas que si esto te hace feliz, me hace feliz a mí también. Respondió su madre, su voz llevando un peso de emociones no expresadas. Esta conversación dejó a Ernesto contemplando la diversidad de emociones que una noticia puede desencadenar, incluso entre aquellos que nos aman. A pesar de la reacción inicial de su madre, Ernesto estaba decidido a avanzar con Paola creyendo firmemente en el poder de su amor, para superar cualquier obstáculo. Su madre, con una voz carente de emoción, contestó con una pausa. —Ahora es muy tarde y mañana tengo que trabajar. Hablaremos de esto luego, ¿de acuerdo? —Está bien, respondió Ernesto, no sin cierta melancolía. —Buenas noches, mamá. Y entonces escuchó los tonos de despedida en el teléfono, sonando como si nada hubiera ocurrido. Ernesto se quedó pensando, mientras deambulaba sin rumbo por las calles de la ciudad, en por qué su madre no parecía tenerle mucho afecto a Paola. Aunque su madre nunca lo había expresado abiertamente, él conocía bien a su madre. Estaba convencido, más allá de cualquier duda, de que a su madre no le agradaba Paola. La relación que Ernesto mantenía con sus padres, especialmente con su madre Yolanda, era el tipo de vínculo que trascendía la mera proximidad familiar, para adentrarse en el territorio del respeto mutuo y la admiración profunda. Desde su más tierna infancia, Ernesto fue testigo de la fortaleza y la resiliencia de su madre, observándola enfrentarse a los retos de la vida con una dignidad y un coraje que moldearon su propia forma de ver el mundo. Yolanda, con su mezcla única de sabiduría antigua y una curiosa jovialidad, se había convertido no sólo en su madre, sino también en su guía y confidente. Su hogar estaba lleno de recuerdos de esos momentos compartidos. Desde las tardes de estudio en la cocina, donde Yolanda, con paciencia infinita, ayudaba a Ernesto con sus tareas, hasta las conversaciones profundas y reveladoras que tenían en el viejo sofá del salón, discutiendo desde literatura hasta los desafíos personales y profesionales que Ernesto enfrentaba. Era este entorno de apoyo incondicional y entendimiento mutuo lo que había cimentado la estrecha relación entre madre e hijo. Los amigos de Ernesto, testigos de la especial conexión entre él y Yolanda, no podían evitar sentir una punzada de envidia. «Tienes una madre maravillosa», le decían, sus palabras teñidas de admiración y, a veces, de un deseo oculto de experimentar algo similar. Ernesto, consciente de la singularidad de su relación con su madre, sentía una profunda gratitud por tener a alguien como Yolanda en su vida. A lo largo de los años, desde la niñez hasta su exitosa carrera en una empresa de renombre, Ernesto había llevado a casa a varias novias, buscando en cada una la aprobación y el apoyo de Yolanda. Yolanda, por su parte, siempre recibía a estas jóvenes con una mezcla de maternalismo y amistad, ofreciéndoles un espacio en su hogar y en su corazón. Las novias de Ernesto, a su vez, se sentían inmediatamente atraídas por la calidez y el carisma de Yolanda, encontrando en ella no sólo a la madre de su pareja, sino a una amiga y consejera, excepto Paola. La casa de los padres de Ernesto, decorada con simplicidad pero con un profundo sentido del hogar, era el escenario de muchas de estas interacciones. Yolanda tenía el don de hacer que cada persona se sintiera bienvenida y valorada, creando un ambiente donde el respeto y el cariño fluían libremente. Las cenas en familia eran una tradición, donde se compartían no sólo los alimentos, sino también las experiencias y los sueños, en un intercambio que reforzaba los lazos entre ellos. «Ernesto, sabes que siempre estaré aquí para ti, para apoyarte en tus decisiones», Yolanda le decía a menudo, sus palabras llenas de una confianza inquebrantable en las capacidades de su hijo. «Y cualquier persona que sea importante para ti, también es importante para mí». Esta convicción de Yolanda había construido un puente de comprensión y afecto, no sólo entre ella y Ernesto, sino también entre ella y quienes Ernesto llevaba a su vida. Era este fundamento de amor incondicional, respeto y apoyo, lo que había hecho de la relación entre Ernesto y Yolanda, algo verdaderamente especial, un modelo de la profunda conexión que puede existir entre una madre y su hijo. Hace aproximadamente 14 años, en el umbral de su vida universitaria, Ernesto experimentaba el vértigo y el entusiasmo de un nuevo capítulo. Fue durante este tiempo vibrante de cambio y descubrimiento, cuando conoció a Guadalupe, una joven cuya encantadora presencia y vivacidad capturaron su corazón de manera inesperada. Los enamoramientos de juventud, con su intensidad y brevedad, a menudo se desvanecen como estrellas fugaces en el cielo nocturno. Sin embargo, lo que permanece inolvidable es la emoción pura y desenfrenada que caracteriza estos primeros amores. Para Ernesto, Guadalupe se convirtió en el epicentro de su mundo. Su risa era la melodía más dulce, sus opiniones las más perspicaces y su belleza, algo sin parangón. En su vista ella encarnaba la perfección, iluminando su vida con cada gesto y palabra. Movido por esta oleada de sentimientos, Ernesto deseaba fervientemente compartir su felicidad con quienes más amaba, especialmente con su madre, Yolanda. La idea de introducir a Guadalupe en su círculo más íntimo, durante una ocasión tan especial como la celebración de Año Nuevo, lo llenaba de una emoción palpable, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, se acercó a su madre, quien estaba en la cocina preparando uno de sus famosos platillos. «Mamá, ¿crees que estaría bien si invito a alguien especial a casa para Año Nuevo?» preguntó Ernesto, su voz teñida de una mezcla de emoción y nerviosismo. Su madre, dándose vuelta con una sonrisa que reflejaba su comprensión y calidez, respondió sin dudar. «Por supuesto, Ernesto. Será un placer tener a tu amiga con nosotros. ¿Quién es ella? Se llama Guadalupe, es... Ella es increíble, mamá. Creo que te va a encantar», dijo Ernesto, sus palabras cargadas de admiración y afecto por Guadalupe. Yolanda, con una sonrisa comprensiva y un asentimiento entusiasta, le dio su bendición. Ella siempre había sido de mente abierta y acogedora, entendiendo la importancia de esos momentos en la vida de su hijo. Cuando Ernesto mencionó a Guadalupe, su madre mostró interés de inmediato. «Hijo, ¿tienes alguna foto de Guadalupe? Enséñame. Quiero verla bien para reconocerla después. Aunque no es de buena educación mirar fijamente a las visitas. Pero no te preocupes. Encontraré la manera de hacerlo discretamente. Ya sabes cómo soy». Ernesto sonrió, entendiendo la curiosidad cariñosa de su madre, y le pasó las fotos. Yolanda examinó cada una de las imágenes con atención, preguntando luego por los gustos culinarios de Guadalupe, con la intención de preparar algo que a ella le gustara. «No estoy seguro», respondió Ernesto, un poco confundido y sorprendido por la pregunta. «Bueno, averígualo cuanto antes y dime», insistió Yolanda con urgencia, enfatizando la importancia de esos detalles para una cálida bienvenida. Guadalupe quedó encantada con la hospitalidad y el cariño con que los padres de Ernesto la recibieron, sintiéndose rápidamente como en familia, incluso su platillo favorito, mole poblano, estaba servido en la cena. Esta armonía contribuyó a que se sintiera cómoda y bienvenida. Al día siguiente, curiosa, Guadalupe le preguntó a Ernesto, «¿Le agrado a tu madre?» La respuesta fue inmediata, con una sonrisa. «¿Te gustó?» «Es un eufemismo. Mi madre quedó encantada contigo, al igual que mi padre». Ernesto se sintió enormemente aliviado y feliz por las amables palabras que su madre tenía hacia su novia. Incluso los pequeños defectos que mencionaba le parecían encantadores y simpáticos. La relación entre Ernesto y Guadalupe, marcada por la juventud, terminó tan repentinamente como había comenzado, sin dramas ni resentimientos. A pesar de ello, mantuvieron una buena amistad. A lo largo de los años, Ernesto tuvo otras novias. Y antes de cada encuentro, su madre siempre pedía ver sus fotos, manteniendo la tradición que siempre había resultado bien. Sin embargo, Ernesto no podía dejar de sentirse triste y algo molesto por el evidente desagrado de su madre hacia Paola. Lo que más lo confundía era su incapacidad para entender la postura de su madre, especialmente cuando recordaba a Elena, a quien conoció de manera fortuita en la boda de un amigo de la universidad. Para entonces, Ernesto cursaba ya el cuarto año en la universidad politécnica, mientras que Elena, en su primer año, destacaba entre los demás por su actitud irónica, su cabello teñido de rosa, numerosos piercings y una risa contagiosa. Su presencia era imposible de ignorar en cualquier reunión. Elena, con su singularidad y genuinidad, entró en la vida de Ernesto como una brisa fresca en un día de verano, cambiando su panorama de atracción y desafiando cada una de sus nociones preconcebidas sobre el amor y la belleza. Ernesto, cuyos gustos hasta ese momento habían seguido un patrón bastante convencional, encontró en Elena una discrepancia viviente a su idea de atractivo. Las personas que compartían el estilo o la estética de Elena usualmente no llamaban su atención. De hecho, tendía a mirarlas con cierto escepticismo, permitiendo que prejuicios superficiales nublaran su juicio. Sin embargo, Elena era distinta. No era que desafiara las normas de belleza convencional a propósito o que buscara destacarse entre la multitud. Simplemente era ella misma, auténtica y sin pretensiones. Su físico, aunque no acorde a los cánones tradicionales de belleza que Ernesto solía admirar, irradiaba una atracción inexplicable. No era la simetría de sus rasgos lo que cautivaba, sino la vida y la luz que emanaban de su ser cuando sonreía, cuando reía, cuando compartía sus pensamientos y pasiones. En el corazón vibrante de una boda llena de vida y color, donde la música tejía un tapiz de ritmos y las risas llenaban el aire, Elena se convirtió en la fuerza impulsora detrás de un momento inolvidable. La celebración estaba en su apogeo, con invitados entregándose al júbilo del amor compartido cuando Elena, con su inconfundible cabello rosa y la luz de aventura en sus ojos, tomó la iniciativa. Esto no puede ser todo lo que hay, vamos, exclamó su voz una mezcla de desafío y excitación mientras agarraba la mano de Ernesto, tirando de él hacia el epicentro de la celebración. Ernesto, usualmente más reservado y medido, se encontró arrastrado por la corriente de energía pura de Elena. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se vio inmerso en el torbellino de juegos y competencias que definían el corazón de la boda. A su alrededor, el público se entregaba a la diversión con aplausos y carcajadas, creando una atmósfera de camaradería y alegría infecciosas. El cabello rosa de Elena, una bandera de su espíritu libre y audaz, ondeaba ante los ojos de Ernesto, guiándolo a través del caos festivo. Los destellos de luz reflejados en sus piercings se entrelazaban con la chispa de travesura en su mirada, y su risa, tan clara y resonante, se convirtió en la melodía que impulsó a Ernesto más allá de sus limitaciones. Con cada palabra de ánimo de Elena, con cada gesto dramático cuando las cosas no salían como esperaban, Ernesto se encontró cada vez más envuelto en el momento, su inicial resistencia, desvaneciéndose ante el evidente disfrute de compartir esa experiencia con ella. Al concluir las festividades, cuando el último eco de risas se disipaba en la noche, Ernesto miró a Elena y se dio cuenta de que su percepción de ella había cambiado profundamente. Ya no era la chica de cabello rosa y piercings que había capturado su atención por su aspecto único. Ahora veía a Elena en su totalidad, como la persona cuya esencia de alegría y amor por la vida había conquistado su corazón por completo. Ella era simplemente la mujer con quien deseaba compartir cada momento de su futuro. Con el tiempo, esa noche se convirtió en el cimiento sobre el cual construyeron una relación sólida y llena de amor. Y conforme se acercaba otro año nuevo, Ernesto sintió una claridad y una certeza en su corazón que no podía ignorar. La noche en que compartió sus planes con su madre, su voz estaba teñida de una emoción profunda y sincera. Mamá, creo que he encontrado a la persona con quien quiero pasar el resto de mi vida. Se llama Elena y después de graduarme, planeamos casarnos, confesó, revelando la profundidad de su compromiso y amor por Elena. La respuesta de su madre, cargada de alegría y apoyo, fue el viento bajo sus alas, eso es maravilloso, hijo. Estoy muy feliz por ti. Supongo que en las vacaciones tendremos la oportunidad de conocerla mejor. Su bendición fue la confirmación de que Ernesto había elegido el camino correcto, sellando su decisión de unir su vida a la de Elena. Elena y Ernesto, a través de su amor, demostraron que las mejores historias surgen de los momentos más inesperados y que juntos estaban listos para enfrentar lo que el futuro les reservara. Supongo que no te va a gustar mi prometida, comenzó Ernesto dirigiendo su mirada hacia el suelo. Yolanda, sorprendida, preguntó rápidamente, ¿Acaso es tan poco agraciada, desproporcionada o extraña de alguna forma? Incluso si fuera así, lo importante es que sea una buena persona. Y si realmente la amas y te hace feliz, eso es lo que cuenta, replicó ella, mostrando su apertura. Mamá, nunca he sentido algo tan fuerte por alguien como lo siento por Elena. Es una chica maravillosa, amable, comprensiva e inteligente. Mira sus fotos, dijo Ernesto, pasándole resueltamente el teléfono a su madre. ¡Oh, Dios mío! exclamó Yolanda al ver las fotos, sorprendida por los piercings y el tatuaje de zanahorias que decoraban a Elena, rememorando una canción sobre una liebre con estilo que solía cantar cuando algo le sorprendía. Ernesto, acostumbrado a las reacciones de su madre, solo suspiró. Ella examinó las fotos detenidamente, comentando aliviada que, al menos, el cabello rosa era más natural que el verde, intentando buscarle el lado positivo. Mira, si a ti te parece perfecta, eso es lo que importa. Claramente, no necesitamos decorar un árbol de Navidad. Ella iluminará la casa con su presencia, dijo Yolanda, con un tono que mezclaba humor y resignación. Continuó mirando las fotos en su teléfono. Sus reacciones pasaron de la sorpresa a murmullos pensativos, luego a sollozos suaves, hasta que finalmente se calmó. Ernesto esperó pacientemente, preparándose mentalmente para defender a Elena. Pero entonces, su madre habló. Es cierto, su estilo es inusual, pero puedo ver en sus fotos que es una chica excepcionalmente buena, concluyó Yolanda sinceramente. A pesar de las preocupaciones iniciales de Ernesto, su madre estaba dispuesta a aceptar a Elena basándose en su bondad y el amor evidente que compartían, demostrando una vez más su capacidad para ver más allá de las apariencias. Verás, así es como se ve la felicidad y esos adornos son una elección suya. Con el tiempo, puede que decida quitarse algunos, pero los que lleva en las orejas hasta me resultan bonitos y originales. ¿Te imaginas la cantidad de perforaciones que se hizo? Yolanda expresó una mezcla de curiosidad y aceptación. De hecho, ya se ha quitado algunos, respondió Ernesto, lo que provocó un suspiro aún más profundo de alivio en su madre. Gracias a Dios, ella realmente me ha caído muy bien. Es evidente cuánto te ama y lo feliz que te hace. Enséñame esa foto de nuevo. Tiene algo especial. Mirarla te llena de ganas de vivir y abrazar al mundo. Yolanda continuó hablando con entusiasmo sobre las fotos y las personas en ellas, comentando sobre la energía que transmitían. Ernesto apenas la escuchaba, absorto en la alegría de saber que su madre había aceptado a Elena. Pero entonces mencionó, mamá, solo hay una cosa. Elena es vegetariana. Oh, Dios mío, no esperes que prepare hamburguesas de zanahoria, exclamó su madre. No es necesario que hagas hamburguesas de zanahoria. Quizás una vinagreta de vez en cuando y Elena seguramente traerá algunas de sus ensaladas. ¡Ay, qué calamidad! Ahora hasta van a venir a mi casa con sus ensaladas, dijo Yolanda, medio en broma, medio en serio. Bueno, ya entendí. Vete a pasear o a donde tenías que ir. Yo tengo muchas cosas que hacer. Rápidamente, Yolanda se sumergió en sus tareas, dejando a Ernesto solo en el salón. Veamos qué comen estos pobres conejos, murmuró ella con una mezcla de indignación y desdén mientras buscaba en la computadora. A pesar de sus palabras, Ernesto sabía que su madre acabaría adaptándose por el amor que le tenía. Un sentimiento pesado pero dulce llenó a Ernesto. Amaba profundamente a Elena más allá de cualquier diferencia que pudieran tener, incluyendo su dieta. Este amor era un testimonio de su conexión, una que trascendía los detalles menores de la vida cotidiana. La herida en el corazón de Ernesto era como una página arrancada de un libro aún por terminar, una historia de amor inacabada que persistía en el rincón más recóndito de su alma. Aunque los años habían seguido su curso, tejiendo nuevos recuerdos y experiencias, el eco de lo que compartió con Elena permanecía, un susurro tenue pero constante que le recordaba lo que una vez fue. Nueve años atrás, cuando el futuro parecía un lienzo listo para ser pintado por ambos, Elena, con lágrimas enmarcando sus ojos y una voz quebrada por la emoción, le había dicho adiós. Esa despedida, cargada de amor y desgarro, había sido un momento de confusión y dolor para Ernesto. Te amo, Ernesto, más de lo que crees posible, pero no podemos seguir juntos. No podemos casarnos ni siquiera vernos. Fueron las palabras de Elena, palabras que se grabaron en su memoria, un misterio sin resolver que lo acompañaba noche tras noche. A pesar de la tormenta de preguntas y la necesidad de entender, Ernesto había elegido respetar su deseo, un acto de amor supremo que prefería el bienestar de Elena por encima de su propia felicidad. La preocupación de su madre por él era palpable. Su insistencia en que buscara a Elena para encontrar respuestas y quizás cerrar el capítulo, una muestra de su deseo de verlo feliz y libre de dudas. Ernesto, corazón, tal vez hablar con Elena, verla una vez más podría darte la paz que necesitas. No es bueno llevar ese peso en el alma, le había dicho su madre, su voz teñida de cariño y comprensión. Pero Ernesto, firme en su promesa a Elena y movido por un amor que trascendía el deseo de estar juntos, se negó a seguir el consejo de su madre. Mamá, la amo, y porque la amo, debo respetar su decisión. Buscarla, contra su voluntad, solo causaría más dolor y eso es lo último que quisiera, respondió Ernesto, su decisión reflejando la profundidad de sus sentimientos y el respeto que sentía por los deseos de Elena. Esta resolución, aunque nacida del amor y el respeto, no hacía más liviana la carga de la incertidumbre y el qué podría haber sido. A pesar de los años y las muchas jornadas que habían pasado desde aquella dolorosa despedida, Ernesto aún se encontraba a veces contemplando el pasado, preguntándose sobre los secretos no dichos y los caminos no tomados. La figura de Elena, con sus sonrisas y su espíritu indomable, seguía siendo una sombra que danzaba en los bordes de sus días, un recuerdo dulce pero doloroso de un amor. Aunque Ernesto había aprendido a vivir con ese vacío, parte de él seguía esperando entender algún día el porqué detrás de la decisión de Elena, un deseo silencioso de encontrar paz en medio de las incógnitas que aún lo rodeaban. Ernesto se sumergió de lleno en su trabajo, dejando a un lado las salidas y diversiones con amigos que antes disfrutaba. No buscaba distracciones. Su dedicación al trabajo reemplazó todo lo demás, y este enfoque le trajo éxito y riqueza. Sin embargo, la felicidad simple y humana que viene con tener una familia le era esquiva. No había encontrado a una mujer que lograra capturar su corazón que en momentos latía con fuerza y en otros se enfriaba hasta el punto de dejarlo sin aliento. La verdad era que Ernesto no estaba realmente buscando a nadie. No sentía el deseo de hacerlo. Yolanda, su madre, se sentía extremadamente orgullosa de los logros de su hijo. El orgullo que veía reflejado en los ojos de su madre impulsaba a Ernesto a esforzarse aún más, a superarse constantemente. Él amaba profundamente a su madre y un día, cuando tenía alrededor de 30 años, le planteó una pregunta. —Mamá, ¿te molestaría mucho si nunca me casara? —¿Por qué nunca te casarías? —preguntó Yolanda, visiblemente sorprendida. —Bueno, ya tengo 30 años y aunque he conocido a muchas chicas maravillosas, ninguna excepto Elena ha logrado que mi corazón les pertenezca. —Tal vez nunca encuentre a alguien como Elena y termine sin nietos. Ernesto respondió su voz teñida de melancolía. —Ah, ¿así que estás preocupado por dejarme sin nietos? Yolanda respondió entre risas y exclamaciones, intentando aliviar la atmósfera. —Pero hablando en serio, hijo, no deberías arruinar tu vida solo por la idea de darme nietos. Estoy segura de que eventualmente encontrarás a la mujer adecuada, alguien a quien ames de verdad y todo se acomodará. El silencio se instaló entre ellos, un silencio que Ernesto rompió al mencionar a Elena, la mujer que, a pesar de los años y la distancia, seguía ocupando un lugar especial en su corazón. —¿Y cómo van las cosas ahora? —preguntó Yolanda con timidez. Ernesto suspiró antes de responder. —No lo sé, mamá. Quedamos en que ella me llamaría si alguna vez se sentía lista y decidí no contactarla primero. Ahora pienso que fui un tonto. Era joven, pero ¿qué excusa tengo ahora después de tanto tiempo? Él la me amaba y yo también la amaba. La historia con Paola comenzó de manera inesperada una primavera, cuando las lilas estaban en plena floración. Ernesto se cruzó con dos amigas que se tomaban fotos entre los aromáticos arbustos. La elegancia de Paola captó su atención al punto de detenerlo en su camino. Y sin pensarlo, Ernesto pidió tomarse una foto con ella. Ese encuentro fortuito desembocó en una velada agradable, durante la cual Paola reveló una belleza que iba más allá de lo físico. En poco tiempo ya la estaba presentando a sus padres como su novia. Ernesto se sentía orgulloso y afortunado de tener a su lado a alguien tan atractivo. Además, anhelaba formar una familia. Imaginar pequeñas manos corriendo hacia él lo llenaba de ilusión. Sin embargo, a pesar del rápido avance de su relación con Paola, había ciertos aspectos de su comportamiento que no terminaban de convencerlo. Aún así, algo dentro de él se sentía emocionado ante la idea. ¿Y por qué no, Paola? se preguntaba. Después de todo, su belleza era innegable y sabía que su madre estaría encantada dado que siempre había expresado el deseo de verlo feliz en una relación. Ernesto reflexionaba sobre la actitud de Paola, quien parecía estar apresurando las cosas. ¿Cuándo me vas a presentar a tus padres? le preguntaba con frecuencia. A Ernesto le parecía que Paola buscaba más una confirmación de su relación ante los demás que disfrutar del momento presente entre ellos. La forma en que Paola a veces se mostraba deliberadamente seductora, enfatizando su belleza con gestos calculados, hacía que Ernesto cuestionara si el pudor y la modestia habían pasado a un segundo plano para ella. ¿Qué planes tienen papá y tú para este fin de semana? preguntó Ernesto a su madre Yolanda, con un tono que insinuaba algo más. ¿Lo de siempre por qué? respondió ella, su curiosidad despertada por el tono de su hijo. Me gustaría que conocieras a mi novia, Paola, dijo Ernesto, ofreciendo su teléfono a su madre para que viera las fotos de Paola, esperando el usual aluvión de elogios hacia la apariencia de su novia. Sin embargo, tras un largo examen, la reacción de su madre fue inesperadamente reservada. Solo devolvió el teléfono y comentó con una sola palabra, hermosa. Ernesto esperaba más interés o preguntas sobre Paola, pero solo recibió la misma respuesta, hermosa, seguida de un cambio de tema. Yolanda expresó su cansancio de conocer a cada nueva novia sin que la relación llegara a más. Ya no tienes edad para relaciones pasajeras, solo me interesa conocer a la persona con la que estés dispuesto a comprometerte seriamente, sugirió con un tono de resignación. Ernesto entendió entonces que su madre no estaba particularmente impresionada con Paola, y no solo eso, sino que claramente no la aprobaba. A pesar de esto, la relación entre Ernesto y Paola seguía avanzando, y él se encontraba cada vez más inclinado a pedirle matrimonio. Lo único que turbaba su felicidad era la evidente y persistente reluctancia de su madre a entablar una relación más cercana con Paola, mostrando una falta de comunicación que no podía ignorar. Enfrentando la tensión creciente, Ernesto no pudo más y abordó el tema directamente con su madre. Mamá, ¿por qué no te agrada tanto Paola? Tras meses de silencio y evasivas, esta pregunta directa sorprendió a Yolanda. Nunca dije que no me gustara, respondió, pero la falta de entusiasmo en su voz revelaba sus verdaderos sentimientos. Mirándola fijamente, Ernesto desafió el silencio de su madre, exigiendo una explicación. La tensión escaló hasta que Yolanda, incapaz de reprimir más sus emociones, estalló. ¿Qué esperas de mí? ¿Tienes edad suficiente para ver y oír lo mismo que yo? Lo que tú encuentras aceptable, yo no tengo por qué aceptarlo igual. Puedes amar a Paola con todo tu ser, pero eso no significa que yo deba sentir lo mismo. Tras un momento de tensión, la madre se calmó y con una voz suave pero firme, expresó, Hijo, no puedo poner en palabras todas mis reservas, al final es tu vida y no tienes que guiarte por mis opiniones, también soy humana y me equivoco. Sin embargo, quiero que sepas que respetaré tu decisión, no interferiré en tu elección, pero prefiero mantenerme al margen en lo que respecta a tus parejas. Comprendiendo finalmente la posición de su madre, Ernesto tomó una decisión, él y Paola formalizaron su relación presentando los documentos necesarios. Aquel día, a finales de noviembre, la ciudad se transformó en un escenario de cuento de hadas, con una suave capa de nieve cubriendo el paisaje, creando un ambiente mágico. Sin embargo, la aparente indiferencia de su madre ensombreció este momento feliz para Ernesto, dejándolo profundamente herido. Al menos podría haber fingido estar contenta, pensó con amargura, sintiendo cómo la tristeza lo invadía ante la falta de apoyo percibida. Aunque Ernesto no esperaba un cambio tan abrupto de actitud, se mostró optimista. Está bien, encontraremos una solución mañana, se dijo. Al día siguiente, compartió con sus padres los planes de boda y el viaje que él y Paola tenían en mente. Su padre mostró un vivo interés haciéndole varias preguntas y buscando entender mejor los detalles de este acontecimiento crucial en la vida de su hijo. Su madre, por otro lado, mantenía un silencio obstinado, respondiendo solo cuando era estrictamente necesario. ¿Podrías al menos intentar parecer más abierta? Estalló Ernesto, frustrado por la actitud de su madre. ¿Esperas que simplemente obedezca y force una sonrisa? Respondió Yolanda, su tono revelando su descontento. No, mamá, pero, ¿por qué te comportas así? Preguntó Ernesto, su voz denotando una mezcla de confusión y súplica. Aún no conoces bien a Paola, estoy seguro de que cambiarás de opinión cuando la trates más. Claro, ella tiene sus defectos, pero yo tampoco soy perfecto, y sus padres son buena gente. Quizás no te llamen mucho la atención, pero no son personas malas. Tienes razón, hijo, concedió Yolanda finalmente. Si esto es lo que quieres para tu vida, entonces lo aceptaré. Este domingo asistiremos todos juntos a tu compromiso con Paola. No te preocupes, para entonces estaré de mejor ánimo y todo saldrá bien. ¿Por qué estás tan molesta? preguntó su esposo después de que Ernesto se marchara. Déjame en paz, replicó ella visiblemente perturbada. Simplemente presiento que esto no acabará bien. No es que no me agrade tu futura nuera, eso es evidente, dijo, captando una sonrisa de comprensión de su esposo. Pero eso no es todo, tú no entiendes y yo, yo simplemente no sé cómo manejar esto. Yolanda expresaba sus reservas con claridad. He visto sus fotos y es una chica espectacularmente bella. Obviamente, Ernesto quedó cautivado por ella y lo entiendo. Sin embargo, su belleza me parece superficial, un atractivo externo que oculta un interior frío y vacío. Yolanda, creo que estás siendo un poco irracional al decir eso, le reprochó su marido. Pero no estoy diciendo tonterías, no es mi culpa que la mayoría de la gente no sepa interpretar lo que una fotografía realmente revela. Alguien dijo una vez que al fotografiar un rostro en realidad capturas el alma detrás de él y lo que yo veo es que, a pesar de ser posible ocultar mucho detrás de una actuación convincente, una fotografía capta un instante revelador. Por más que se intente disimular con técnicas y trucos, la esencia verdadera de la persona termina por mostrarse y en el caso de Paola es evidente que no siente amor por Ernesto. Ella solo se ama a sí misma y eso no cambiará. Las palabras brotaban de Yolanda mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas sintiéndose impotente. ¿Qué más puedo decir cómo explicarlo mejor? Ni siquiera me crees no tomas en serio mis palabras. Al final soy solo una persona común propensa a errar. Siempre he sido pésima ocultando mis verdaderos sentimientos y desearía estar equivocada esta vez. De verdad lo deseo. Entre sollozos concluyó Ernesto ya es un adulto y debe enfrentar esto por sí mismo. Pasaron unos días y Paola le pidió a Ernesto que la llevara a ella y a sus padres a la casa de campo. Habían planeado sacar varias cosas del sótano a lo que Ernesto rápidamente respondió que se los llevaría. Así el sábado por la mañana Ernesto condujo a sus futuros suegros Alejandra y Camilo hacia el campo. A pesar de que el clima en la ciudad había arruinado la belleza de la primera nevada dejándola gris y deslucida fuera de la ciudad hacía más frío y la nieve aún brillaba intensamente bajo los rayos del sol naciente. Ernesto manejaba con confianza lanzando miradas ocasionales a Paola quien se sentaba a su lado. Se sentía ligero y contento por dentro. Al llegar a la casa de campo se encontraron con la puerta cerrada cuya cerradura estaba congelada. Tras algunos intentos el futuro suegro de Ernesto consiguió abrirla pero lo que vieron al entrar los dejó sin palabras. Un perro y un gato desaliñados y con miradas llenas de esperanza los observaban. ¿Así que todavía están vivos? Este lugar se ha convertido en su refugio murmuró la futura suegra con una mezcla de sorpresa y molestia. La actitud de rechazo hacia los animales por parte de los padres de Paola quedó clara cuando el futuro suegro intentó ahuyentarlos con un gesto brusco. La situación reveló un lado de la familia de Paola que Ernesto no había visto antes dejándolo perplejo y reflexivo sobre el entorno en el que se estaba adentrando. Los animales se movieron torpemente a un lado lanzando una última mirada de tristeza hacia sus dueños. Esos son Romeo y Fred parecen bastante desconcertados comentó Ernesto mientras observaba a Paola aproximarse. Ella respondió con indiferencia asintiendo pensé que los habías llevado a la ciudad cuando te mudaste a finales de septiembre añadió Ernesto Paola frunció su nariz delicadamente los animales no pertenecen a un apartamento en la ciudad pero aquí podrían morir no podemos dejarlos así insistió Ernesto al oír sus nombres el gato y el perro se acercaron corriendo hacia él Romeo el perro movía la cola y gemía de manera lastimera como si preguntara dónde habían estado sus dueños durante tanto tiempo destacando el frío y la falta de alimento vamos Ernesto tu futuro suegro necesita ayuda llamó con autoridad la futura suegra ¿por qué pierdes tiempo con estos parásitos? reprochó Alejandra ¿por qué los abandonaste aquí para pasar el invierno? ¿qué será de ellos? Ernesto inquirió preocupado son animales se las arreglarán solos tenemos mucho que hacer replicó ella con prisa restando la importancia a la situación pero podrían morir insistió Ernesto a lo que ella respondió que eso sería cuestión de suerte Ernesto confundido y atónito por la falta de compasión se preguntó cómo era posible que consideraran a los animales útiles sólo en verano para cazar ratones y vigilar el jardín y luego los dejaran a su suerte en invierno mientras cargaba las cosas en el coche Ernesto estaba distraído su mente aún procesando lo ocurrido incapaz de creer la indiferencia de sus futuros suegros hacia los animales la escena lo dejó profundamente perturbado reflexionando sobre la falta de responsabilidad y cuidado de parte de la familia de Paola hacia sus mascotas evidenciando una desconexión emocional que no lograba comprender durante el viaje de regreso a la ciudad Camilo y Alejandra charlaban animadamente sobre los preparativos para la recepción de Ernesto Paola por su parte consultaba sobre su vestido y peinado buscando la manera de ganarse finalmente la aprobación de su futura suegra Ernesto aunque físicamente presente y conduciendo estaba distraído con su mente y corazón con Fred y Romeo quienes en su silencio parecían clamar por ayuda al llegar al apartamento y mientras descargaban la última bolsa Paola expresó su intención de conquistar al fin a la madre de Ernesto con una sonrisa seductora insinuó su plan para el día siguiente dejando entrever sus blancos dientes en un gesto que buscaba ser encantador en ese momento a Ernesto le costaba concentrarse en los planes de Paola aún conmovido por la triste situación de los animales abandonados cuya imagen de desamparo no lograba sacudirse de la mente la indignación de Ernesto se hizo palpable cuando enfrentó a Paola sobre su falta de empatía hacia Romeo y Fred ¿acaso no sientes compasión por ellos ni siquiera un poco? cuestionó ante lo cual Paola respondió con indiferencia preguntándose por qué deberían preocuparse por unos animales que en su opinión difícilmente sobrevivirían hasta la primavera aludiendo a la abundancia de otros animales que se veían obligados a vagar por los basurales vamos vamos a ganarnos el afecto de tu madre dijo ella sin percatarse de que su actitud ya había comenzado a influir en la percepción que Ernesto tenía de ella mientras giraba la llave del coche para partir Ernesto no pudo evitar reflexionar sobre los episodios desagradables vinculados al comportamiento de Paola que antes había decidido ignorar atribuyéndolos a su inmensa belleza pero ahora esa belleza le parecía vacía Ernesto siempre tuvo mucho amor por los animales recordaba su infancia y los días inmensamente felices con Taco el perro que lo acompañó hasta la edad adulta y murió de viejo Ernesto sabía que no podía dejar solos a esos animales y decidió regresar al pueblo cuando llegó a la casa los rostros ansiosos de Romeo y Fred aparecieron debajo de la cerca saludándolo venid aquí vamos a calentarnos dijo Ernesto y su corazón se ablandó al ver sus miradas expectantes Fred respiraba constantemente y parecía tener dificultades para respirar debido a la congestión nasal con cuidado Ernesto lo levantó y lo colocó en el asiento trasero del auto junto con Romeo y lo llevó de regreso a la ciudad sintiendo una mezcla de enojo y tristeza por la insensibilidad de Paola mientras tanto Yolanda se preparaba para el día siguiente esperando la visita de los casamenteros ajena a los conflictos internos de Ernesto y a su creciente desilusión hacia Paola la experiencia le había enseñado una valiosa lección sobre la importancia de la compasión y la empatía valores que contrastaban profundamente con la actitud de Paola Ernesto todavía conmocionado por los acontecimientos se dirigió a casa de sus padres y al abrir la puerta fue recibido por su madre hola Ernesto lo siento llegaste en mal momento tengo cita para una manicura y ya me iba se apresuró a decir Yolanda mamá ahora la manicura no importa respondió Ernesto mientras sacaba de su chaqueta un gato enfermo y a sus pies sentaba un perro delgado Yolanda sorprendida preguntó quiénes eran esos animales pertenecen a Paola y su familia fueron abandonados en la casa de campo me enteré hoy y por cierto la boda fue cancelada afirmó Ernesto con firmeza gracias a Dios exclamó Yolanda aliviada qué alivio juntos cuidaron de los animales bañándolos y secándolos para luego llevarlos al veterinario el perro solo necesitaba mejorar su alimentación pero Fred el gato estaba gravemente enfermo y requería un tratamiento de antibióticos y vitaminas Ernesto regresó a su apartamento cerca de la medianoche en ese momento Paola llamó soy un encanto dijo ella con entusiasmo Ernesto aún afectado por los eventos del día respondió Paola después de lo que descubrí hoy creo que no tenemos nada más de qué hablar el lunes retiraré nuestra solicitud de matrimonio sin esperar respuesta colgó y bloqueó el número de Paola con dedicación Ernesto cuidó de Fred administrándole sus inyecciones un día mientras Ernesto salía de la clínica veterinaria su camino se cruzó con el de Elena quien esta vez estaba acompañada por un perro grande y viejo que apenas podía caminar al mirar a su dueña Ernesto notó que Elena ya no lucía el cabello rosado ni tantos piercings solo algunos en las orejas la vitalidad de sus ojos había desaparecido dejando en su lugar a una joven marcada por las adversidades de la vida en el tranquilo entorno del patio de la clínica veterinaria Elena compartió su historia sentada en un banco era tan joven e ingenua en aquel entonces comenzó se describió a sí misma como una persona curiosa por naturaleza siempre lista para explorar lo desconocido esa misma curiosidad la llevó a involucrarse con una secta al principio la encontró fascinante y estimulante pero con el tiempo la situación se tornó oscura cuando intentó alejarse se encontró atrapada amenazada por el bienestar de sus seres queridos e intentaba escapar dominada por el miedo de que alguien pudiera resultar herido se sintió obligada a permanecer explicó cómo al final sus padres descubrieron su situación y acudieron a la policía aunque resolver la situación no fue sencillo la policía finalmente intervino con la secta pero el estrés y la ansiedad fueron demasiado para su madre quien sufrió un infarto fatal fui yo quien causó la muerte de mi madre dijo Elena sumida en la culpa ¿por qué no me contactaste? preguntó Ernesto preguntándose por qué había esperado en silencio Elena expresó cómo se sintió marginada creyendo que no merecía felicidad alguna tras las tragedias que habían ocurrido reveló cómo su padre aunque nunca lo expresó abiertamente la culpaba por lo sucedido a su madre lo que profundizó su desolación no quiero ahondar más en esto pero ¿cómo es tu vida ahora? inquirió Ernesto Elena simplemente respondió que seguía adelante como podía revelando que su hijo era su principal razón para seguir luchando cada día a pesar de no sentirse merecedora de tal afecto después de que mi esposo se marchara me quedé completamente sola se llevó todo excepto su perro viejo compartió Elena me explicó que nuestros caminos se habían separado que los días del perro estaban contados y que no tenía sentido que él siguiera apegado a ella esperando su final sin embargo chispa todavía está aquí con vida mientras decía esto Elena ofreció una sonrisa cálida y pasó su mano por el lomo del perro que cerró los ojos disfrutando del afecto con pequeños sollozos de contento es bastante anciano pero se ha encariñado mucho con mi pequeño hijo deseo con todo mi corazón que nos pueda acompañar un poco más por eso me recomendaron administrarle inyecciones de vitaminas directamente al corazón para prolongar su tiempo con nosotros explicó reflejando su esperanza en que el perro pudiera disfrutar de más días felices a su lado con determinación Ernesto sacó su teléfono para mostrarle a su madre una foto de Elena esta es Elena anunció entregándole el dispositivo Yolanda al ver las fotos no pudo ocultar su sorpresa es Elena exclamó al observar detenidamente añadió puedo ver en sus ojos que no es feliz a pesar de todo aún te tiene mucho cariño está llena de esperanzas y temores es evidente que es una buena persona concluyó en voz baja captando la complejidad de los sentimientos y la situación de Elena a medida que Elena y Ernesto se reencontraban no sólo revivían el amor que nunca habían dejado de sentir sino que también redescubrían partes de sí mismos que habían olvidado Elena una vez decidida a cerrar su corazón al amor se encontró contemplando la posibilidad de un futuro compartido con Ernesto por su parte Ernesto que nunca había dudado en perseguir lo que quería se dio cuenta de que su mayor deseo era pasar el resto de su vida con Elena fue en una tarde de verano meses después de su encuentro en la clínica cuando Ernesto con un brillo de emoción en sus ojos se arrodilló ante Elena en su lugar favorito del parque bajo el gran roble donde solían encontrarse Elena desde aquel día en la clínica mi vida ha cambiado para mejor no puedo imaginar un solo día sin ti quieres casarte conmigo la voz de Ernesto era firme pero sus manos temblaban ligeramente revelando la profundidad de sus emociones Elena con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos asintió sin dudar si Ernesto si quiero un año después en una ceremonia que reflejaba perfectamente su amor por la naturaleza y los animales Elena y Ernesto se unieron en matrimonio el lugar estaba decorado sutilmente con flores silvestres y fotografías de sus aventuras juntos incluyendo a Chispa Romeo y Fred quienes adornados con pequeños lazos parecían entender la importancia del día los animales cuya salud había mejorado notablemente desde la reunión de Elena y Ernesto se paseaban felices entre los invitados como si celebraran la unión de sus amos la llegada de la pequeña Lupita un año más tarde trajo aún más alegría a la familia convirtiéndose en la luz de sus vidas y la adoración de Chispa Romeo y Fred la abuela Yolanda con lágrimas en los ojos observaba la escena desde su silla y al abrazar a su nieta sus palabras resonaron con un amor profundo y verdadero he esperado tanto tiempo para ver este día para abrazarte eres el tesoro de nuestra familia el lazo que une todo así lo que comenzó como un encuentro fortuito en una clínica veterinaria se transformó en una historia de amor renovado uniendo a dos almas destinadas a estar juntas la vida de Elena Ernesto sus animales y la pequeña Lupita se entrelazaron en un tejido de amor risas y felicidad compartida demostrando que a veces los reencuentros pueden dar lugar a los comienzos más hermosos y que te pareció esta historia dime en los comentarios si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte al canal los invito a ver esta nueva historia seguro te sorprenderá gracias